La ordenanza y el tiempo se realiza en base a que estamos transportando personas, no podemos habilitar cualquier automóvil a punto de partido de eso, yo siempre y desde que asumí, así lo he hecho, es un gobierno de diálogo y por supuesto que si hay que escuchar y contemplar, también van a tener que participar los concejales, porque la ordenanza salió de esta manera y también tenemos que considerar taxista y remisero, no le podemos exigir a taxista y remisero algo que no le vamos a exigir a las aplicaciones, porque esto es un poco de la igualdad cuando quisimos habilitar las aplicaciones para que puedan tener los requisitos que le exigimos a taxis y remis, así que todo esto es para evaluar, consensuar y en principio toda esta norma habría que hasta cambiar la ordenanza, así que por ahora lo veo difícil pero no quiere decir que no se dialogue ante ese requerimiento, si son así aplicables, se tendrá que revisar, pero también habrá que revisarlo para taxis y remises. ¿Cómo está funcionando el registro? ¿Ya tienen datos, tienen inscriptos dentro de las aplicaciones? Se está llevando a cabo, realmente ya se han inscripto aplicaciones y en esto vamos a esperar un tiempo prudencial para después hacer un balance, poder insistir en el caso de que no nos conforme.